Ese Zepta Lumburden está guapo, ¿eh? Me mola Me mola, me mola ¿El remolino quitaba pantallas? Ah, esto no me acuerdo, tío Creo que no Era de Fox solo Creo que no quitaba pantallas El remolino no Vamos a intentar jugárselo Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a ser un poquito travieso, ¿vale? ¿Qué puede salir, man? A ver si se... Yo voy a ser un poquito travieso Vamos a jugar un poquito travieso Si no está de verdad Si no está de verdad Se va a pensar que soy Sable Si no está, si no está Va a empezar con Hippodon Está jao loot, puta madre Mira, mira Mira que eres perro Esta no la había hecho aún, tío Ya tocaba No me mata, ¿no? De una no, ¿no, cabrón? No, eh No vuelco yo Lo lleva Bulky Ja, 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 ja Ya soy feliz Ja, 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 ja Sorpresa Lo lleva Bulky Claro, si ya de por sí duplica la velocidad No va a tener todo lo investment en velocidad Ja, 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 ja Ya soy feliz Ja, 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 ja Porque no tengo fuego Fatuo Van Case Puede hacer Sky Attack Al Sableye Ha estado guapo Ha estado guapo Ja, 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 ja Ya soy feliz Soy feliz Qué perro eres Ja, 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 ja Ha estado chulo Ha estado chulo Ha estado chulo Ha estado chulo Sí, pero una cosa no quita la otra A ver Eh, ¿le aguantamos el Terragras? Es que vida fera No, no lo aguantamos Si hace Si no hace Terra Si no hace Terra Si no hace Terra Pero no era vida No era vida fera Y si hace Terra me mata Entonces perdería un Pokémon Pero si hace knockoff Tiene knockoff, eh Es ofensivo No, no puede hacer más Ahora es Sableye Ahora es Sableye Tienes Wardens Tienes Wardens Bueno, está bien Bien Bien, Zoro Bien Se ha trabajado lucha Bien Una amenaza menos un poco Yo creo que es una tronada De hecho, aquí estaba yo bien Bien Aguanta Aguanta Vale Plantar al campo otra vez Vale, genial Eso no le mola nada a Slowking Quienes lo dejen sin chaleco asalto No le mola nada Está tocando los huevos, eh El Shable hay aquí, eh O cambias o cambias Yo creo que cambia A Lipoudon otra vez Pero Lipoudon no mete la arena Si no cambias Ah, pues no Pues a tomar por el culo el Slowking Perfecto Vale Bien se vuelve, bien Cumpliendo Bien se vuelve cumpliendo, chicos No te bostes, eh Quieto ahí Quienes lo dejen ¡Gracias! Digo, vale, es que, digo Digo, no me hace daño Con el Digo, no me hace daño, no me toca Con el combo Está bien, estamos contando bien Lo mato, eh Ni rocas, ni pollas Meterá ahora Rilaboom Meterá campo, forzará un knockoff Y luego quiere meter a Ceptal Hay que instalear un poco el campo del Rila Como Se querrá bostear Y tirar Tera ¿Cuánto me queda de campo? Pantalla, reflejo 1 Se va a querer bostear Y hacer daño con el ataque este de Sol Tiene Vale Prof, no me puedo pegar por la sombra Mientras que tenga Mimi Q Detrás Y no gaste Tera Claro Voy a bostearme yo también Va que se bostea todo el cabrón Tiene para pegarme con el ataque normal Con el Con lo que me ha hecho antes Pero le puedo aguantar, eh Y recuperación O sea Le debería aguantar De todos los golpes que tiene Con eso me pega Tengo Recover Tengo Recover Y luego le pego yo Tiene Flash Cannon Tiene Flash Cannon Tiene Flash Cannon Ah, me lo quito ya Pero con punidora es que tampoco me toca Tiene Aurasfera, tiene Fraural Pero mientras que yo no haga Tera, no me puede tocar Como no me toca Algo el tengo No me puede tocar No tiene Atacante Especial Pero no me toca Él tiene que jugar con esto Tiene que jugar con esto Con el campo y Exceptal Pero, pero Pero, hay que saber sacrificar ahora Y yo tengo que meter Para que el fitoimpulso le da la misma prioridad Que el reflejo, entonces creo que me lo voy a comer igual Dragapult lo puede hacer bien ¿Ha gastado Tera, él? Creo que no gasto Tera Creo que no gasto Tera, aún No, tiene Noco Tiene Noco Es Fiebre de Lada Mi Goldengo es Tocho Es Bulky Es Fiebre de Lada Si hago Recome me pega Noco Bien Goldengo, bien, bien Ha sacado el carrito Ha sacado el carrito Este es Tera Estelar Entonces, aquí sí me va a hacer daño Pero Estando el Mimi No tiene Grassy Light Tiene Drive Punch, Leaf Blade, Acrobatics y Sword Dance Es muy rápido Pero estando el Mimi Puedo meter reflejo ¿Sabes? Lleva a dos Pokémon lentos Pero gordos No, no Pero ¿Sabes qué pasa, Bank Ace? ¿Lo lleva lento o yo llevo muy rápido al Goldengo? Porque yo llevo rápido al Goldengo, Bank Ace Muy rápido ¿Entiendes, no? ¿Sabes? Vale Vale, va a pegarme con todo Va a pegarme con el atleta mejor que tiene Es el Leaf Blade Leaf Blade, Terastelar, Campo, a más dos Me puede matar Alte por el golpe crítico Tiene que hacer esa Pero si tiene el Leaf Blade Perdón No lo tiene para otro ¿Sabes? Meto pantalla y aguanto un poco Tiene que ir con esto Tiene que ir con esto Pero Goldengo, mucho Goldengo Y ostión Increíble Increíble Goldengo, tío Sable y Goldengo, eh Y ese Zoroark Sorprendiendo a Jaulucha En turno uno Gracias, Pato, tío Muy buena Muy buena Te sorprendí, eh Con el Zoroark En turno uno, eh Te molestó mucho el Moffa De Sable Tenías muchos Pokémon Boosters Y el Moffa te molestaba Y podías poner Sí, sí, sí Sí sufre, sí Sí sufre Pero tienes un Knock Off, tío Sonido ¡Gracias!